Muy buenas a todos, bienvenidos a Total World Warhammer. Estamos con el Imperio. Nos espera una batalla que realmente... Creo que va a ser una derrota, pero... Va a ser una derrota de paliza, además. O sea, va a ser bastante impresionante. Pero, nuestro único objetivo realmente de esta batalla es hacer daño. Así que no me preocupa tanto, tanto, tanto. Con lo cual, vamos a ver, vamos a ver qué nos espera. Tengamos un poco de fe. Y a ver si también tenemos de paso un poquito de suerte. Nos va a hacer falta. Ya empieza con dolor el asunto. Vamos a por ese Bargulf. Están bastante lejos de la parte principal de mi ejército. Así que, en fin. Pero bueno. Flip. No les des mucho daño. A estos espectros, por favor. Nos van a hacer mucho daño a nosotros, ellos. Retrocede, retrocede. Tú vuela, amigo. Te va a hacer falta volar. Estaréis disparando, ¿verdad? Bien. Bien. Héroe, héroe, héroe. Ahí estás. Ven para acá. Bien. Dispara, amigo. Dispara. Nos va a hacer falta. Vamos a ignorar a estos Bargulf. Vamos a ignorar, he dicho. Ahí está. Corre, corre. Caballeros negros. No me renta perder tropas de todas maneras. Así que, vamos a retroceder. Madre de Dios bendito la que se está montando aquí. Tú, amigo, resiste todo lo que puedas y un poco más, por favor. No, no, ya es. ¿En serio? Nos va a dar la paliza. Vale, ok. Bueno, es lo que esperábamos. O sea, ninguna sorpresa, realmente. Están huyendo un poquito antes de lo que me imaginaba. O sea, dicho. Pero bueno. No pensé que fuéramos a ganar, ni mucho menos. Así que, no es ninguna sorpresa. Bonita pelea, de todas maneras. El tema es ese. Esto pasa en élite. Duele, duele bastante enfrentarse a ellos. Pero ahí, bonita batalla, la verdad. Ven para acá. Vamos a ver si podemos eliminar alguna unidad importante para la batalla siguiente. Si no, que tenemos que estar pensando ahora. A Varghese no le vamos a hacer nada. Tenemos que empezar a asumirlo ya. Vamos a atacar a otros. Los Varghese, la verdad es que son un buen objetivo. Además, están sin vida ya. Pero no creo que les hagamos retroceder, sinceramente. Así que... Ah, estos Varghese están ya muy mal. Uy, no vamos a oír. Así que corre. Por ellos. A ver si los podemos eliminar para la próxima pelea. Mirad, acepto el daño posible. Esos Varghese, mata. Mata un puñado. Mata un puñado. Es importante matarlos. Ahora. No, no huyes. No lo estábamos haciendo tan mal, realmente. O sea... Es lo que me imaginaba. Más bien. Una pena no haber hecho más bajas en los Varghese. Porque tienen poca vida. Nos podríamos haber matado a más. Pero bueno. No hayamos hecho daño. Está bien. Creo que el próximo ejército lo tendrá bastante más sencillo. Tenían cuatro Varghese. Uf. Así sufrimos. La verdad es que duele. Es buena idea. Igual este ejército me gusta más que los que tengo yo. Voy a tomar notas. Cuatro Varghese la verdad es que hacen bastante más daño que dos. Muy bien. Muy bien. Debilitados. Uf. Han tomado nota. Parece que... Que... Retroceder ya es una opción para ellos. Me parezca fantasía. Van a retroceder. Por fin. Y la verdad es que deberían retroceder. Porque no sé. Estoy en su casa, básicamente. Realmente la idea inteligente sería no haber peleado esa batalla. Vale. Esperar al otro ejército. Y simplemente tener ventaja. Pero bueno. Me apetecía una batalla en Campo Ayer. Sinceramente. Hacía tiempo que no teníamos una. Más lejos, gran señor. Tus incontables victorias están cambiando el curso del destino. El mundo sucumbirá ante tu increíble poder. Muy bien. El buen dinero. Uuuh. Reducción. De corrupción vampírica y demás. Eso siempre está bien. Baltasar Geld. Por fin. Está disponible, gente. Por fin. Vale. Por fin lo tenemos. ¿Y aquí qué iba a construir? ¿Sigmar? ¿Sigmarino? Iba a construir Sigmarino, ¿verdad? Sigmarino. Sigmarino. Ahí lo está. Ejércitos. Movilizaos. ¿Qué es el emperor bid? ¿Qué es el emperor bid? Es la guerra. Velocidad. Para. Para ti. Bueno. Pues. Han recuperado prácticamente todo el ejército. Así que esa batalla no ha servido nada. Como me imaginaba. Quería creer que no. Pero la realidad es que sí. La buena idea era haber esperado. Y no esperé. Crash. Error. Dos errores aprende. No pasa nada. Eso espero. Debería. Por lo menos. Para sellar esa ciudad vamos a necesitar bastantes alabarderos. Realmente. Casos que son tan caros. ¿Qué es que paso? En reclutamiento global no renta. Vamos a. A reclutar lanceros aquí. Y fuera. Estos ni siquiera deberían estar asediando. Para ser sinceros. Pero hey. Por lo menos ahí asediando. Parece que no tenemos. Demasiado desgaste ¿no? Nos va a atacar el próximo turno. Así que no pasa nada realmente. Vale. Tú sigue ahí. Batiendo corrupción. Está bastante, bastante bien. Estaría cojonudo tener otro ejército ahí. Pero bueno. Estamos ocupados con el asunto pretonia. Así que. Es lo que hay. Estos buenos ejércitos están en el frente. Pero no. En el frente en el que deberían estar. En el frente contra el mal. Estaría bien luchar esto. La verdad. Sería divertido. Una victoria para compensar esa derrota. Que no ha servido para nada. No me imaginé que fuera a recuperar tantísimas tropas. En serio. Recuperaron muchísimas tropas. Después del turno. Esa guarnición. De. Del castillo. Una. Una putadilla bastante importante. ¿Peleamos a estos sí o no? Es que son todos arqueros. Por eso no sé yo. Todos arqueros y caballería. Eh. Ya lo. Me apetece pelear contra Bretonia. Y sinceramente. Creo que va a ser. La última oportunidad que tengamos. Para pelear contra Bretonia. Bueno. Unidades de Bretonia. ¿Me entendéis? Porque. La otra facción. Que queda. Con esa cultura. De Bretonia. Bretonia. Y estamos aliados con ellos. O sea. Que creo que sí. Esta va a ser nuestra última oportunidad. De pelear contra un ejército. Bretón. Vamos a pelear. ¿Por qué no? Vamos a hacer una formación un poco extraña. Porque la vamos a necesitar. Creedme. Always believe. Y. A ver qué pasa. Oye. Es cosa mía. Este ejército está ya. Mal orientado de base. Está mal orientado ya de base. Madre de Dios bendita. Nosotros somos los heirs de Sigmar. Para el Heldenhammer. Para el Cometo de la Tintel. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¡Handgunners! ¡Hellstorm Rocket! Para el Emperor. Para el Warhammer. Ha nerfeado un poco a los semigrifos. Espero que no demasiado. Porque ya de por sí no era que me encantasen realmente. Así que ya veremos. Ya veremos qué tal está. No ataquéis a eso. Atacad la caballería en cuanto nos veáis. Ahí estamos. A esa caballería. No hace mucho daño estos cañones. No, la verdad es que no hace mucho daño. No me convence esta caballería. O sea, esta caballería no me convence demasiado. Se han bajado velocidad, si no recuerdo mal. No sé, un poco más de todo creo. Se han bajado en general. Antes molaban y ahora no molan. ¡Au! De todas maneras siguen siendo muy buenas. Aunque los que tengo ganas de probar es... Los Blood Knight. Los vamos a probar con los Vampiros. Próximo capítulo probablemente los reclute. Por los loles. El tema es que les asusta bastante aquí a... A la ya... A estas unidades. Les asusta bastante el tema de los cañones. Por eso molan. No por nada más. Sino por los... No sé. Los gritos de miedo de los enemigos. Es por único que me gusta la unidad ahora mismo. Sí que asustan mucho. Sí que asustan mucho. Pero mucho además. Pero daño, lo que es daño no hace. Ese es el problema. Y contra el Chaos, por ejemplo... Necesito... Daño. Necesito mucho, mucho daño. No asustar solamente. Porque asustar... A base de asustar tampoco los vas a ganar. A los guerreros del Chaos. Bien, bien. Me gustan los semigrifos. Son buenos. Creo que tendrían que ser mejores. Son bastante bonitos. Victoria. Buena victoria en Bretonnia. A nadie. Bueno. Parabón. Acapitulado. Y... Hemos tenido... Cero pérdidas en esta batalla. No está nada mal. A veces luchar las compensa bastante. De estas maneras... La resolución automática... Está un poco rota. Sinceramente. Está un poquito rota. No sé si os fijasteis... En el capítulo anterior. En la batalla del castillo contra los vampiros. Que los atacaron ellos. Suponía que estaba... En tablas. ¿Vale? Pero... Pero es... Es raro. Porque además... Si pierdes... Pierdes... Pero por muchísimo. Si ganas es por muchísimo. No sé. Creo que lo han corregido un poco. El tema de la resolución automática. En este último parche. Pero el tema... Es que... Creo que simplemente se han limitado a que... Tus unidades de élite no tengan tantas pérdidas. Algo que está bien. Por otro lado. Porque reclutabas un gigante en el ejército. Y te duraba... Dos batallas... Resueltas automáticamente. Lo cual era... Una gran putada. Hablando claro. Era horroroso. 36 segundos de hechizo. Es que este hechizo es muy bueno. Es muy bueno. O sea... 36 segundos. Pensadlo. 36. Es muchísimo. Muchísimo. Pero muchísimo. No le puedo decir que no. Ya sé que es agente. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Que está de apoyo para el ejército. Bla, bla, bla. Pero es que ese hechizo es demasiado. Bueno. Vamos a pillar esto de terrenal. Nos va a quedar muy bien. En batallas largas. Ya es nivel 18 el amigo. Carlitos. Muy bien. Muy bien. Líder de hombres. La verdad es que es cojonudo. Además nos ahorraríamos bastante... El tema de... Esto. Lo necesitaríamos prácticamente. Con lo cual... No está mal. Me interesa. Esto no me interesa. Esto no me interesa. Es que no me interesa ninguna. Es que liderazgo no mola. Liderazgo mola para los orcos. Realmente. Es donde se nota. De aquí lo único que me interesaría sería esto. Y esto. Estos dos. Lo demás no... No es tan importante. Es que... En fin. Vamos a hacerlo asesino. Quiero que se enfrenta Arkeon. Hay que hacerlo fuerte. Vale. Vamos a pillar ahora... Uno de estos me parece. Este. Muy bueno. Y como os dije, Parabon ha caído. Ahora lo que vamos a hacer es declararle la guerra a Stalia. Vamos a ayudar a Bretonia porque son muy inútiles los Bretones. Y van a necesitar nuestra ayuda. Y eso... Son datos. Por desgracia. Reclutas. Necesitaríamos... Puño de arcabuceros, ¿verdad? No se reclutaron un par de arcabuceros. Y cuando digo un par digo cuatro. Y... Vamos a ayudar. El tema es que necesito que Bretonia los haga retoceder un poco. Porque yo no quiero conquistar sus territorios, obviamente. Más, creo que no le puedo dar territorios. Lo único creo es... No, no puedo. Y ya está. Vale, vamos a poner eso de comercio que nos va a venir muy bien. Esto de frecuencia de reposición de bajas creo que va a ser bastante útil, de hecho. Así que... Lo dejamos. Y aquí me gustaría poner la tasca. Pero no vamos a poder hasta dentro de un tiempo. Así que... Bueno, ponemos comercio que nunca está de menos. Aunque igual lo que debería poner es lo de crecimiento porque... 10, tío, en serio. Es nada y menos. Lo pondré para el siguiente nivel. Y... Tu, amigo mío. Ha subido el nivel. Me alegro. El tema es que justamente este ejército no tiene lo importante. Que son... Esta... Y esta. Sin embargo, tiene... Esto. No el aura. Bueno, es normal que tenga lo del aura. Tampoco es malo, realmente. Vamos a mejorarlo en vida. Y a este... Martillo. Le había dado el martillo a otro. Es que no tiene este martillo. Oh. Bueno. Vamos a pasar turno ya. Nos van a atacar ahí más que probablemente. Pero bueno. Eso que hay. Estamos ganando 1.300 por turno ahora. Gracias a esa conquista. Muy bien. Muy bien. Tenemos que asegurar el orden público. Eso sí. Vamos a quitar este edificio y vamos a poner el otro. El de orden público. Que lo necesitamos mucho más. El decreto. Que no se me olvide. Contra el caos, ¿no? Probablemente. El dogma. O le ponemos el orden público. Nada. Dogma. Dogma. Creo que va a estar mejor. Aunque más adelante voy a quitar lo de dogma. Y voy a poner lo de tasa impositiva. Porque creo que nos va a ser más útil. Pero... Cuando digo más adelante me refiero a... Cuando... Destruyamos el caos. Porque si no... En fin. Vamos a ir aquí. No vale la pena. Vamos a esperar al ejército. Y vamos a atacar bien. Con los dos ejércitos a la vez. Y ya está. No hay ni prisas. Ni nada. En total. Los ejércitos de los vampiros siguen ahí. Yo pensé que iban a... A retroceder a sus tierras. Para... Pelear contra nosotros. Pero la realidad es que siguen allí. O sea... No sé. Debo hacer buen tiempo. O algo. Se lo están pasando muy bien. Así que... Mira. Si nos dan tiempo a nosotros... ¿Por qué... Ir con prisas? ¿Por qué? No es necesario. Quedas aquí. Rebuerdas tu ejército. Y tranquilamente atacas con los dos a la vez. El turno que viene. Y ya está. Lo que tenía que haber hecho es igual ponerle cañones. Para atacar sin necesidad de... De crear torres de asedio. Algo que vendría bastante, bastante bien. Vale. ¿Le declaramos ya la guerra? ¿O no? Oye. Pues... Creo que es un buen momento. De hecho. Espera. Vamos... Vamos... Vamos a pensarlo. Un momento, gente. Un momento. Un momento. Un momento. Bretonnia acaba de ganar una batalla importante. ¿Vale? Si gana esa batalla... Puede que ni siquiera necesite nuestra ayuda. Y a ver. Con una guerra contra Estalia... Sí. Estaría bien y tal. Pero... Sinceramente. Estamos invirtiendo dos ejércitos de élite en esta guerra. No me hace mucha gracia. Preferiría tenerlos en otro territorio. Sinceramente. Yo por eso lo digo. No es por otra cosa. Es que... No quiero estos territorios. Y... Sinceramente. A poder ser preferido que los conquiste Bretonnia. Y parece que va por el buen camino. Por otro lado. Con lo cual... No está tan mal. El asunto. Pero hey. Si hay que ayudar, se ayuda. Saqueamos un poquitín. Hacemos dinero. Siempre está bien. Siempre es agradable. Vamos a pasar otro turno. Y decido si declararles la guerra o no. Según... Se gane o se pierda esta batalla. Por parte de Bretonnia. Pero hey. Por lo menos han ganado ahí. Muy importante esa pelea. A ver qué tal les va. El tema es ese. Si destruyen ese ejército. Ni siquiera me necesitarán. Oh, oh. Espera. Esto sí que está retrocediendo. Uh. Vale, 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 vale. Cualquiera diría que están huyendo del caos. Porque justo vuelven cuando están ahí. No sé. Avanzando. Los guerreros del caos. Cobardes. Estos vampiros. Vale, si retroceden necesito mis dos ejéritos buenos. Ahora en serio. Porque es que sin ellos va a ser un show. Creo que han ganado la batalla. El problema es que han ganado y han decidido retroceder y no avanzar. Ay, ay, ay. No me gusta nada. No me gusta nada. ¿No? Creo que han ganado la guerra. No sea la guerra. La batalla. Porque mira. Hay muchas más bajas. Y no hay ejército de Stalia. Y han puesto en marcha forzada. No podría haber puesto en marcha forzada si hubieran perdido la batalla. El tema es que han decidido retroceder y no conquistar más. Es lo que me fascina bastante, de hecho. Podemos pedirles que suena la confederación. Mira, si nos encargaríamos de más jaleo. Pero, hey. Podemos pedirles que suena la confederación Midland. Y Midland sí que me interesa. Eso sí. Con algo de dinero, por favor. Porque defenderos va a ser caro. Hola. ¿En serio? ¿En serio? Madre mía. Esta gente. Vale, ya tenemos Midland. Vamos a sacar de aquí a los ejércitos. Vamos a evitar esta guerra con Stalia. ¿Que saldría rentable asediar el castillo Carcassonne? Sí. ¿Saldría rentable una guerra? Lo dudo. Enormemente. 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 No dudo. ¡Hostia! ¿Por qué estamos perdidos tanto dinero? ¿Cuántos generales tienes, Midland? ¿Cuántos generales tienes? Fuera mi vista. No puede ser que solo este nos esté costando tantísimo dinero. Imposible. Imposible. ¿En serio? Flipo. Estoy por quitarlo, sinceramente. Hemos perdido dinero. Hemos perdido mil. En ganancias en un turno. Es posible. Es posible. La verdad que sí es posible. Vamos a enviar a este ejército al norte. Como os digo, estaría bien saquear. Pero habría que dejar un ejército a cargo de esta guerra. Ejército que no quiero dejar a cargo de nada. Así que nos vamos a mover. Y dejaremos aquí un general más adelante. Próximo turno así reclutaré otro general. Y ya está. Lo dejaré a cargo. Fuera. Asunto resuelto. Siguiente asunto. Quiero a Baltasar. A Baltasar Guild. ¿Quién se llama? ¿Dónde estás, Baltasar Guild? Vamos a ponerlo a cargo de este ejército. Aunque la verdad es que este general me gusta. ¡Losos! Tú... No sé si me gustas tanto. Lo malo es que tiene rango 1. ¡Por el cómic! ¿Qué le pide el emperor? ¡Araigua a Sigmar! El Eben, el acorazado. Tesorero Hans el Sabio. Me gusta Hans el Sabio. Vamos a cambiar a este buen hombre. Baltasar Kea. Lo malo es que tiene rango 1. Ese es el mayor problema. Pero, bueno. Es lo que hay. Vamos a ponerle esto. De hecho, voy a conseguir algo mejor. No hay que causar miedo. A Baltasar le viene... Le viene bien. ¿Hola? Ahora. Y, a ver. ¿Qué le ponemos? Nada por el momento. Vale. Vale, vale, vale. ¡Problema! Han llegado refuerzos. Así que ese castillo va a estar más bien tirando a difícil. Han ido rápido, ¿eh? ¡Oh, Ter! Dos turnos. Necesito cañones. No sé si... Esperar y recultar cañones. La verdad, nos harían falta. Para... Para que les duela. Para poder atacar en el mismo turno. Muy importante. Muy bien. Voy a mover. Dos turnos serían para los... Morteros. Dos turnos. Yo, sinceramente, creo que es... Lo mejor. Son carísimos. Sí, pero bueno, es lo que hay. Este ejército vamos a cantar a la serie. Parece que así. No, le he dado a continuar. Rompé la serie. El tema es que van a llegar... Y voy a huir. Creo que van a huir hacia el oeste. Ese sería el plan. Estos ya están aquí en Gurdwar. Necesito los refuerzos ya, ¿eh? Necesito ya. Tú te vas a venir para acá. Mejor. Porque creo que no van a ir hacia Midland. Hacia Midland van a ir los guerreros del caos. Eso sí va a ser un problema. Custaría tener un pacto de una agresión con Stalia. Por si ganan la guerra. Sería lo más... Precavido. Pero bueno. De vez en cuando hay que darle un buen yolo. Y es lo que hay. A ver. ¿Aquí qué vamos a poner? Combatir el caos, por supuesto. Estáis sin impuestos. Pues esto qué tontería es. Vamos a poner impuestos, por supuesto. ¿Estamos tontitos o qué? 2600 está bastante mejor. De hecho, con 2600 podría mantener un ejército sin demasiados problemas. Bueno, esto es lo que me esperaba. Que me atacasen estos tíos. No os olvidéis de esto. Esto es estúpido. O sea, ni de broma. Vamos a retirarnos. Y con suerte retirarnos hacia el oeste. Que es exactamente lo que ha pasado. Muy poquito. De hecho, más bien al norte. Un poco extraño esa retirada. Pero bueno. En dos turnos tendremos los cañones y podremos hacer incursiones. Porque es que sin cañones en los castillos tenemos que estar dos turnos esperando. Y contra vampiros dos turnos es mucho tiempo. Porque el desgaste es insano. Es insano. Muchísimo, muchísimo desgaste. Por culpa de la corrupción vampírica. Así que... Hay que ir. Bueno, llega la marea maldita del caos. Lo que no dicen ahí es que también llega la marea... Guerrera. O... Eh, guerrera. La marea guerrera. De la imperia. Vamos a meterle una marcha forzada. Importante. Ojalá pudierais ir más rápido, maldita sea. Tiene un ejército en Midland. La verdad es que ahora mismo nos lo podríamos permitir. Me gustaría que estuviera entrenado. ¿Cuatro turnos? ¿Cuatro turnos? Madre de Dios. Bueno. Dejamos a este temporal. Y vamos a ir reclutando tropas. Primero... Las duras. Esto es para defender a la ciudad, va a ser importante. Van a ser muy, muy importantes, de hecho. Y sí, lo voy a hacer así de élite. Y tú... Vete a por Eschen. O venga, también tienes... Me cago en la leche. Un turno. El problema es que nos van a atacar, pero... No sé. Probablemente podamos contra... No sé yo si podremos, sinceramente. No. No lo creo. No lo creo. Pero obligaría a sacarlas al ejército a la ciudad. Sería un bonus. Ya veremos, ya veremos qué pasa. Necesito esos refuerzos. Los necesito pronto. Bretonia, ¿cómo vas? Parece que Bretonia está recuperando las tropas por el momento. Pero esta área también está haciendo exactamente lo mismo. Recuperando tropas. Así que... Bueno, status quo. Tenemos aquí un edificio que no... Usamos. Santuario de Ulrich. Utilizamos el de Sigmar. Así que vamos a quitar esto. Y ya está. Todas las ciudades del reino estarán pagando impuestos, ¿verdad? Sí. Bien. Podríamos quitar estos impuestos porque en total son nada y menos. Realmente es por el evento. Por haber metido a Midland. Es el problema. Un tema de la corrupción esa. Vamos a dejarlos. Han ido a proteger Waldenhoff. Tienen miedo. Eso es bueno. De todas las cosas que podrían haber hecho, creo que es la que más nos beneficia. Realmente. Porque ahora mismo tengo dos opciones muy claras. Asediar Echen. O salir del asedio de Echen. Atacar con Baltasar. Su capital. Y con el otro ejército de Echen apoyar el ataque. ¿Y Drakenhoff caería? El problema es que no llegamos. Siempre hay un pero, gente. Siempre hay un pero. ¿Por qué es tan lento? Tan horrorosamente lento, Baltasar. Maldita sea. Voy a tener que tomar un turno extra. Esa decisión. Vamos a saquear esto. Vamos a tomar y a comprobar. Parece un poco locura, pero creedme. Creo que es buena idea. Realmente. Saquear, además, tampoco da tanto dinero. Este ejército se acerca peligrosamente. Así me gusta. Más reducción aún. ¿Cómo va? ¡Ugh! Tiene muchísimos personajes. Es normal. Que vaya tan mal. ¿Vamos a ir directamente aquí o no? No, ¿verdad? Podríamos ir primero a esta ciudad. Y recuperarla. No sería tan mala idea. A ver, espera un par de turnos ahí, pero... Como os digo, no creo que sea tan mala idea. Se está poniendo interesante, ¿eh? El asunto aquí de Britania. O Britania de Silvania. Entre Silvania y Bretonnia... Tengo mi cabeza hecho un lío. Estoy pendiente de los dos. Ahora Stalia va a decidir atacar. Y Bretonnia no sé si está preparada aún. Nada, Bretonnia le falta un turno, al menos. Quizá dos para estar preparada. Maldita sea, Bretonnia. Gana esa guerra. Por Dios. No puedo ayudarle. Nos ha pasado otro turno más. A ver qué pasa. Creo que va a atacar la asamblea. Pero nosotros vamos a atacar a Drickenhoff. Así que... Creo que compensa bastante. Bueno, vamos a atacar a Drickenhoff. Si el amigo Baltasar le apetece. Porque aún no está claro. No sé yo si llegará. Espero que sí, pero... Realmente lo dudo. Oye, a ver, Jaime. ¿Qué haces? Vete. Vete. Si das igual ya. Supongo que serán revueltes. Sí, 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 sí. Ya lo sé. Gracias. Vale. A los planes. Bien. Maldita sea. Por fin. Joder. ¿Ves? Esto sí que es más realista. Esto sí que es más realista. ¿Veis? Esto es realista. No la barra que teníamos en el capítulo anterior. Creo que esto lo... Esta barra es de... Después de parche. La barra anterior es de antes de parche. Y esta barra tiene muchísimo, muchísimo más sentido. Sinceramente. Parece que sí que han corregido las altoresoluciones. Me gusta, me gusta. Muy bien. Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. El tema es... ¿Queremos luchar esto? ¿Sí o no? La realidad es que lo queremos. Nos sale mucho más a cuenta no lucharlo. Esa es la realidad. ¿Vale? Pero la espectacularidad... Pero la espectacularidad... Me dice que la luche. El problema es que la espectacularidad también te hace perder batallas. Y sinceramente, yo si fuera estos vampiros estaría contentísimo de pelear esta pelea. Porque luchar en esta batalla y ganar va a ser jodidísimo. Hablando claro. Va a ser extraordinariamente difícil. Pero sabéis que... Pero sabéis que... Me gusta la espectacularidad. Así que vamos a librarla. Pero eso sí. En el próximo capítulo. Así que, gente. Hasta entonces. Nos vemos. Chao, chao.